Oh, yeah, baby, me la, me la, me la vas a dar, chupar, chupa la verga, me va a chupar la verga, me chupa la verga en la mano y cero, me chupa la verga en la noche y cero, me chupa la verga todos los días, me chupa, me chupa toda la verga, después de venir del gimnasio, me chupa me chupa, me chupa hasta dormir, me chupa hasta el amanecer, me chupa hasta, chupa, ya que chupa, 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 con sus planetas, chupa, me la chupa, me la chupa, me la chupa, todo el día, ya chupa, es que chupa, chupa, me la quiero chupar, no va a nadie, me la quiero parar, cuando ella puso a su casa, tiene una historia, mira que él le dice, que él le gusta, chupa, todos los días, chupa, 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 se chupa, chupa, está dentro de la abdominal, aquí es que cuando le estoy dando, chupa, mira cuando estoy adentro de ella, mira como se refuerza, chupa, parece que la estoy exorcizando, chupa, parece que le estoy acabando con todos los demonios, ya la están poseyendo, chupa, chupa, se puso de rodillas, parece que está dando padre nuestro, chupa, aquí está tu bendición, se lo dejo ir dentro de ella, chupa, chupa, dentro de ella, chupa, como si fuera un tumor dentro de ella, mira, ando, chupa, se la traga, mira como se viene, chupa, parece la me agarras, chupa, 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 a lo que tal, buenos días, si aquí está tu mujer, mira que aquí está, chupa, 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 mira, la puedes escuchar, tu mujer está chupándome la verga todo el día, hasta el amanecer, mira que lo que quiere que viene, me va a buscar, chupa, chupa, muy amablemente les dije, mejor no me presenten a su mujer, porque si no me la voy a tener que coger, chupa, 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 porque Dios perdona, menos yo, pero yo no puedo, mira que aquí ando en la vida, poniendo a tu mujer a chupa, 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 a no, 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 a no Por favor, dejen la suscripción, den un like, mira, dejen su comentario, a ver si todo algún día podemos colaborar. Ey, 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 tu mujer, chupa, chupa, chupa.